Un aspirante a la gobernación del Chocó, no menos de 20 candidatos a las diferentes alcaldías del departamento, unos 16 candidatos para consejos y otro tanto para la asamblea, es el número de personas que buscan llegar a cargos públicos con el apoyo del Centro Democrático. Es muy importante para nosotros la candidatura de Melesio a la gobernación y de Miguel a la alcaldía de Quibdó, los dos son fieles exponentes de lo que el Centro Democrático quiere en el departamento y está buscando en todo el país. El Centro Democrático es un partido con vocación de poder y eso está claro, hemos hecho un ejercicio en donde hoy tenemos más de 50 congresistas y donde el gobierno nacional obviamente se elige con una participación directa del Centro Democrático con uno de sus senadores en el periodo anterior. Estamos por eso comprometidos con el gobierno del presidente Duque, comprometidos con que saque adelante los postulados del plan de desarrollo y obviamente los beneficios que eso va a tener para todas las regiones del país. Pacto por Chocó y Quibdó, ese es el lema de la alianza que espera llegar a los dos principales cargos públicos del departamento, entre ellos Miguel Becerra, candidato a la alcaldía de la capital chocohana. Estamos muy contentos, estamos muy tranquilos, decirle a los quibdoseños que han encontrado un alcalde que va a regentar los destinos del municipio de Quibdó moral, física e intelectualmente para que los quibdoseños estén tranquilos. El Centro Democrático es un partido relativamente joven pero ha mostrado resultados, es un partido que no elige sus candidatos en dedazos o en componendas con tales o cuales mandatarios del orden nacional o dignatarios del orden nacional o regional. Ha habido procesos claros, transparentes, aquí se han hecho y lo que queremos es hacer un llamado a la comunidad, que hoy por ejemplo estuvimos hablando de temas de corrupción, hoy estuvimos hablando de infraestructura, de seguridad, de empleo, eso es lo que nosotros queremos y que nos caracteriza en el marco del diálogo social. En el evento participaron unas 700 personas donde también debatieron temas como el desempleo, la corrupción y la inseguridad.